y la cosa suena y la cosa suena y el pum 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 y la cosa suena y el pum 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 y la cosa suena y el pum 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 y la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío aquí mismo que fue y la maldita pasa la manguera pasa la manguera si no te voy a hacer tu problema pasa la manguera pasa la manguera pasa la manguera si no te voy a hacer tu problema y la maldita y la maldita boom boom and the thing goes and the thing goes and the boom 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 and the boom 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 you don't know eh the boy's not hot men's never hot perspiration cream tripa de pollo no ha que polen en algo chapey love dame la vela de la luz dolby studio ho 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 i got a tendency to find the pain in you spin it around to make you work the whole way through i don't know why but i guess this is what i do in the mirror to you ho 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 ¡Gracias!